Si quieres como ya se hizo costumbre este viernes a las doce Tan solo me confirmas el lugar y yo esperaré en el coche Hasta que al fin se vaya él para ser dueño de tu piel Aunque siendo sincero todavía sueño con tener otro papel Y aunque me haga daño he preferido aceptar Poder tener tu cuerpo aunque de forma temporal Aún tengo la ligera esperanza que cambie todo este panorama Y me mires como algo más Pero aunque me haga daño no me queda otra opción Que vernos acondidas hasta que elijas mi amor No importa cuánto tiempo sea el que tardes Tendré que acostumbrarme a mirarte Cuando puedas, cuando digas Hasta que también me ames Y aunque me haga daño he preferido aceptar Poder tener tu cuerpo aunque de forma temporal Aún tengo la ligera esperanza que cambie todo este panorama Y me mires como algo más Pero aunque me haga daño no me queda otra opción Que vernos acondidas hasta que elijas mi amor No importa cuánto tiempo sea el que tardes Tendré que acostumbrarme a mirarte Cuando puedas, cuando digas Hasta que también me ames Hasta los pies Hasta los pies Hasta los pies Gracias por ver el video.